Música Jorge desapareció hace un montón, pero tampoco era muy importante en mi vida Y la verdad que para qué nos vamos a engañar, los últimos videos que estaban haciendo Era una mierda Música Una lástima a ese muchacho, yo que le conocí cuando era un niño que era una maravilla La cremade, la cremade se me suena, me suena haberlo visto por Murcia, fíjate Hace un mes escaso, por año Creo que le volví a ver una vez, pero le dije, pero es que estaba enganchado ¿Cómo? ¿A las drogas? No, no, estaba enganchado en una verja ¿Sabes lo que pasó cuando terminó de hacer videos? Nada, absolutamente nada La verdad que la gente nos echó mucho de menos, ni yo tampoco Tampoco éramos tan amigos, era todo falso A la que eché de menos fue a su novia Pues la última vez que le vi le vendí 30 gramos ¿Cómo? ¿30 gramos? ¿De droga? No hombre, no, de queso ¡Jorge! 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 De la lotería, déjame en paz, de la lotería, déjalo ¿Pero qué te pasa, Jorge? Ya no me dedico a YouTube, ¿vale? ¿Y ahora qué haces? No soy alcohólico ¿Alcohólico anónimo? No, alcohólico de que vendo los geles para lavarte las manos, geles con alcohol, esto es bueno ¿Pero qué? Estoy salvando vidas ¿Qué me salió yo? ¡Jorge! ¿Qué haces en esta taberta del infierno? Tú eres Instagramer, youtuber, te tienes que rodear de sitios preciosos, ¿qué coño haces? No, que a mí esto me gusta, ¿vale? Las profundidades de Malasaña, donde yo me cría, donde yo he nacido Tienes razón, Carlos, eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a buscar los sitios más Instagrameables del todo, padre O sea, que vuelves a YouTube y no cuentas porque vuelves ni nada Y directamente a grabar un vídeo Instagrameable ¡Vámonos! ¿José, no nos íbamos? A ver, un momento. Es que esta botella la he apagado. Entonces le dije, si quieres tu dinero, ven por él. O que yo no voy a ir. Estás lejos. Como primera prueba de fuego ha ido a preguntar si podemos grabar o no. Sin problema, si quieres pasar a grabar, digo que nos tenéis que etiquetar, ¿vale? Claro. ¿Cómo lo ves? Hombre, el sitio está hecho para que vengan esta hora, pero o sea que... que no nos dejes. Es que no nos dejan. Bienvenidos a Rosy la loca. ¿Me acompañas? ¡Joder! ¿Qué pese te ha pasado, por favor? ¡Qué mala! Hasta una hamaca para hacerse fotos aquí. ¿Ya está? ¿Eso es lo que querías decir? Yo digo, lo puedo saber muy bien qué decir. Además, no es una hamaca. Es que es una hamaca, mira. No, eso es un balancín, Jorge. Un balancín. Venga, le vuelvo a grabar. No, no es una hamaca, es un balancín. Pon en Google, hamaca y balancín, tío. Esto es una puta hamaca. ¿Esto es una hamaca o un balancín? No, ponlo y ponle dos fotos, tío, en el vídeo. El primer plato nos ha traído la burrata. Vamos a... Dale, dale, dale. La vacuna, la vacuna. Leche. Hasta los platos son... Instagrameable. Me recuerda mucho a Joaquín. La cosa está que echa humo. Fuego. La cosa está que arde. De miércoles a viernes... Hasta las 11. Hoy es martes. No has mirado que estaba cerrado. No, no he mirado. Porque todo nos sale mal, Carlos. Vamos a cenar, tío. Estoy cansado, macho. No hacemos nada bien. Nos damos un pico en bola. Que la vida no me sonríe. Como me gustaría que me sonrillera. No sé, Jorge. Que tengo todos mis sentimientos aquí. Contenidos, contenidos, contenedor. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el otro día, eh? Tres días llevamos para terminar este vídeo. Empezamos ahí en el sitio. Comimos, empezamos a beber y... En fin, ¡vamos a probar! Estamos con la dueña del local. Nuestra idea, nuestro proyecto es... Carlos, ahí donde lo ves, es modelo profesional. ¡Uh, qué bien! Nuestra idea es hacerle una foto en el sitio más bonito de tu local. Una cosa, es mentira. Esto de no soy modelo. Pero tiene unos ojos muy bonitos. Pero el resto de la cara es fea. Nos desnudamos completamente. Nos decíamos todo de nuevo, ¿vale? Todo tiene una historia. Pero, Jorge, ha dicho desnudamos y no has hecho ningún chiste. ¿Qué está pasando? Yo no soy de chistes, de caca con lo pedido. Yo soy de intelectual. Que se ha quedado pensando, ¿no? No, que no he entendido el concepto. Tirarlo todo abajo y hacer algo nuevo. No como este, que es un piletino. ¡SUSCALAMBA! ¡SUSCALAMBA! ¡Qué pasada! Vamos a ver por ahí. Todo esto, que es de Old Coffee, ha sido dibujado durante 6 meses a Bali. Todo lo que está marrón, donde se produce café. Mira, pero mira aquí. En Nueva Guinea. En una parte de la isla, sí. En la otra, no. Te he olvidado, te he olvidado. Esta zona se llama la zona de la biblioteca, ¿vale? Aquí también se trabaja de ordenador. Es una zona más privada, que la gente viene un poquito más a descansar entre comillas. Tienes un armario aquí súper bonito. Y a esta chica le falta una silla. Es decisión propia. Y los aseos también son muy bonitos, ¿eh, Carlos? Vale, ¿vamos a ver los aseos? Ya, pero ahora no. Ah, no, ha estado ocupado. Ha estado ocupado. Ha dicho que las plantas son reales y... ¡Qué maravilla! Aquí tienes que poner cervezas. ¿Vale? Me baja la cerveza del techo. ¡Vamos! Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Carlos. Ya nos veremos, ¿vale? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡El spot mágico! Estamos buscando modelos para el vídeo. ¡Ah, ¿de dónde? ¿De París? No, de París y de Lee, en Norte. Yo he estado Lee. Sí. Que ayer es de... Que ayer es de... Que ayer es Lucy. Lucy Lee. Lucy Lee. ¿De qué? De Lee es Bruce, ¿no? Bruce Lee. Es el hermano de Broco. Brocoli. Tengo que buscar... El mejor Gin Tony de Madrid. Salud Bucato, ¿no? No. ¿Aceptamos el meter? Si este vídeo llega a 12 likes, buscamos... Saludos, chicos. Gracias a todos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay?